Un poco actualizando la información sobre las imágenes que estamos viendo en estos instantes para mencionar sobre ese operario de una maquinaria pesada que estaba laborando en el Cerco de Lima en el derrumbe de un tanque elevado. Estaban haciendo el trabajo de demolición, que es el término correcto, y lamentablemente la estructura de concreto y fierro cayó sobre la maquinaria aplastándole medio cuerpo y los bomberos estaban trabajando para que lo puedan liberar de los escombros y llevarlo inmediatamente a un centro hospitalario, pero según se teme, ya habría perdido dos extremidades, las dos piernas, según la primera información recogida al inicio del programa. Estamos contigo, Harold, te escuchamos. Harold, buenas noches. Así es, Pedro Catiusca, muy buenas noches. Información en vivo desde la cuadra 24 de la Avenida Argentina en el Cercado de Lima. Nosotros continuamos justamente siguiendo el caso del trabajador que quedó atrapado tras la caída de este concreto, de este cilindro de concreto, en su centro de labores. Son cinco horas que ya han pasado, compañeros, y la unidad de rescate de bomberos continúa realizando su trabajo. Incluso hemos visto que se ha incrementado la unidad. Hasta el lugar también llegó la cien de San Isidro, y lo que nos indican los bomberos personales de ellos es que a raíz de que se incremente, digamos, lo dificultoso de poder rescatar al operador, es que se acude a esta unidad de San Isidro. Y también lo que nos han indicado es que el hombre continúa con vida, sin embargo, es dificultoso que pueda salir del lugar. Por ello, se está tardando y se estima aproximadamente una hora para que puedan liberarlo de este lugar donde se encuentra atrapado, compañeros. Hay que recordar que esto ocurrió a las tres de la tarde, cuando él se encontraba destruyendo las columnas del tanque con un martillo hidráulico, mientras que una grúa sostenía el círculo de concreto con una faja. Sin embargo, debido al peso y un mal cálculo, esta se dio. Entonces, compañeros, nosotros continuamos en este punto siguiendo el caso del hombre, que justamente en unos minutos el comandante general va a brindar mayores detalles, ya que se encuentra él adentro del lugar, recibiendo la información correspondiente del estado del hombre. Lo que nos han confirmado es que sí, sigue consciente, sigue con vida, pero se encuentra todavía a las extremidades cubiertas del material de concreto, compañeros. ¡Gracias!